Este es el vestido que usará nuestra patrona el día 21 de noviembre. Es un vestido bordado de la Virgen de la Salud y de la Esperanza. Siempre buscamos diseños que lleven un significado, un mensaje de amor. En esta ocasión se hizo este diseño en honor a los de salud, a los que enfrentaron su vida en esta pandemia. Aunque siempre que nos sintamos en situaciones tan difíciles como la actual, recurramos a su inmaculado corazón. Que en este caso siempre vamos a encontrar el corazón de María Santísima lleno de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esperando a cada uno de sus hijos para prodigarle su amor maternal. Así como siempre lo ha hecho en tantos años nuestra Santísima Reina de la Paz. Esta es una ofrenda de amor para nuestros hermanos del Cremio de Salud. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.